Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Ojos de los traicioneros, porque me miran así Tan alegre para otros, y tan triste para mí Ojos negros, traicioneros, porque me miran así Tan alegre para otros, y tan triste para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor